This beat is my recital, I think it's very vital To rock around, that's right, on time, it's tricky Here we go It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky It's tricky, tricky, tricky It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky Tricky, tricky Fantástica Oye Siri, llévame el Kim Chifer Iniciando ruta al Festival de Cultura Coreana ¿Vamos allá? Dirígete a la sala, Insa, Dong, y sumérgete en su caligrafía Miri, prueba a escribir tu nombre fantástico Miriam Ve hacia el escenario Isla de Jeju, para el concierto de Gayagum Ahora has llegado a tu última parada El Kim Chi Dance Contest Señoras, la primera jornada de Menopausia Power es aquí mismo Te vas a quedar sin hablar de este temazo, por favor Venga, no se despisten Vengan, vengan Hoy traemos a nuestra sección nada más y nada menos que la última novela de uno de los escritores más poderosos de la literatura Gabriel García Márquez Premio Nobel de Literatura, el famoso autor de Cien Años de Soledad Su última novela es En Agosto Nos Vemos Y hay múltiples razones para leerla García Márquez murió en 2014 Pero este año 2024, sus hijos decidieron dar a conocer y publicar esta novela Que él dejó inacabada por culpa del Alzheimer Su protagonista principal, la heroína llamada Ana Magdalena Bach Es una mujer felizmente casada que un día va al cementerio Y por una casualidad conoce a un hombre que va a trastornarle la vida a lo largo de una gran aventura amorosa En Agosto Nos Vemos Es un libro imprescindible Hola mi gente fantástica José Herrera nos trae levemente incómoda Acto Primero Una exposición que indaga sobre lo oculto y asegura que activa relaciones físicas, emocionales y dimensionales El mismo artista habla de sentirse medio muchas veces ¿A ti qué ha pasado? Lo que es seguro es que lo pasarás genial viendo como los personajes de películas y dibujos ayudan a un inspector curioso a buscar un diamante perdido Por cierto, aún tienes tiempo de visitar el Festival Internacional de Cine de Galda Donde compiten largometrajes y cortometrajes de todo tipo ¿Quién quiere un Oscar cuando puedes ganar la Guayarmina de bronce? ¡Mucha suerte artistas! ¿Esperan un chascarrillo o algo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde van tan rápido? ¡Mahua! Hay que verla con calma La magua es lo que siente todo el mundo cuando deja su casa, su hogar y su entorno atrás y emigra Hay grabados, hay esculturas, hay fotografías, instalaciones Pinturas Intentando dar esa óptica de diferentes formas, ¿no? Hay diferentes visiones sobre la migración Y yo creo que va a hacer a la gente pensar un poco más allá No se queden con la magua de ver magua Bueno, yo creo que ahora se lleva el Spanglish y a lo mejor, ¿por qué no metemos aquí la palabra hot dog? ¿No? Al final de... Chicos, un poquito de espacio que estamos en proceso creativo y se pierde el hilo, chicos ¡Muévelo! Cuéntame sobre tu nuevo tema, Mel Es pura sabrosura africana porque el productor es angoleño y quería representar que Canarias también es África Y bueno, con ese mensaje que me identifica, que no se va porque soy yo la que compone también Que es esa así dulzura que tengo ¿Qué cosas se vienen? Pues mira, hay un proyecto que de cara a enero contaré Que cruzamos al charco, mami Hot dog Te dije que quedaba bien Total, al final lo hizo la jodilla ¡Fantástica!